Música 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 Hace unos instantes ha finalizado la nueva edición del torneo piscinero de ajedrez que organiza el club de este deporte de nuestra ciudad. Vamos a hablar con José Domingo Calle Morao, que es el responsable del club. Bueno, ¿qué balance se puede hacer? Una climatología hoy un poco extraña, pero no ha venido tampoco tan mal, ¿no? No, el año pasado hizo 40 grados aquí en la piscina y hoy ha sido fresquito, la verdad. No ha caído un poquito de lluvia, pero bueno, no nos ha imposibilitado poder jugar el torneo. Bueno, ¿en la participación, en lo deportivo, qué balance se puede hacer? La verdad que estamos muy contentos porque es la primera vez que tenemos tanta influencia en este torneo. Incluso hemos tenido que... se nos han acabado las plazas y hemos tenido que dejar a gente fuera por culpa de no tener suficiente material para eso. Los vamos a prever para los próximos años y yo creo que los próximos años esperamos la misma participación o incluso más. ¿Cuántos han sido los participantes? Ahora mismo han sido 120 participantes de toda Andalucía. Incluso hay gente que ha venido de Cuba y tenemos gente que ha venido de otros países. Bueno, lo deportivo es muy competitivo, ¿no? Y muchos otros ha quedado casi todos al club de fuera, ¿no? De Utrera. Sí, tenemos la cantera en el club de Utrera. Hay gente que se ha quedado a las puertas, incluso se ha quedado el noveno o el décimo. Se ha quedado a las puertas de conseguir premios. Pero bueno, vemos que hay que trabajar y sobre todo con las clases vemos que están aumentando el nivel de los jugadores. Bueno, y ha habido otras actividades paralelas, ¿no? Sí, la verdad es que nos gusta, como el ajedrez además de deportivo es cultural, lo que buscamos es siempre que todos los participantes del torneo vayan no solamente para jugar al ajedrez, sino también para enriquecerse culturalmente. Y hoy hemos tenido dos talleres, uno de psicología deportiva, que nos viene muy bien sobre todo para enseñarnos cómo competir y cómo ayudarnos a eso, a ser más productivos en el tema competitivo. Y después también el tema de la RCP, que ha venido gracias al ejército de la UME, ha venido socorristas y sobre todo profesionales, que nos ha enseñado cómo evitar que una persona se ahogue y cómo rescatar a las personas de una piscina, de un río o de cualquier sitio donde se esté ahogando. Bueno, tras este éxito, ¿qué es lo próximo que hay para el club? Lo próximo que estamos en el club es el día 31 de agosto, ya en Perferia, que queremos realizar el evento aquí muy cerquita, en el Parque de Consolación, y os esperamos y esperemos que haya la misma afluencia o incluso más. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena por el éxito deportivo y de público de este torneo. Muchas gracias. Va a dar comienzo la entrega de premios. Tenemos aquí a don César Miguel Pérez Moriano, de la base de Morón, el coronel, y a don Israel Bascón, de delegado de deporte. Voy a pasar la palabra y después entregamos los premios. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos. Encantado de poder poner nuestro granito de arena desde la delegación de deporte para que eventos como este sigan sumando años. Y nada, darle la enhorabuena a los campeones y a los participantes, que aunque es lo bueno que no hayan podido premios, pero igualmente participar en los clipos de eventos ya es un premio. Y nada, agradecerle también al club que sigáis fomentando este tipo de deporte, que no es contra de que trabajáis bastante y bastante bien. Así que, bueno, que sigáis con la misma ilusión, con las mismas ganas y que no se pierda esto. La verdad que esto es uno de los turnos más importantes que tenemos aquí en esta ciudad. Y es un enclave, pues bueno, ya histórico, así como la piscina en Osobación. Gracias. Bueno, vamos a entregar, por la colaboración, una metopla que nos ha entregado Alfonso. Sí, bueno, para agradecérselo que la base ha estado pendiente de todo, la verdad, nos han dejado carpas, todo lo que hemos requerido, nos la hemos solicitado y nos la han aceptado. Entonces, en memoria de que quede constancia de que han participado, les hacemos entrega de este trofeo o metopla o como se quiera decir. Y ahora vamos a pasar a la entrega de premio y empezamos por lo más pequeñito, la categoría Sub-8 para Muñoz Suárez Joel con cuatro puntos de peón pasado. Muy bien, gracias. Ahora López Campos Daniel con cuatro puntos del Mercantil. Ponte aquí, los campeones arriba. Campeón Sub-12, Gámez Matamoros Andrés con cuatro puntos de peña al fin. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sube, sube! ¡Aquí, aquí, 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 Campeón sub-14 Flores Aguilar José Con 5 puntos de tenis López Cueto Pulio Campeón sub-16 Con 5 puntos de tenis De Euromana Campeón sub-18 Moreno Ballestero Héctor De 6 puntos de Sierra Sur Los premiados por favor no se vayan Y ahora hacemos una foto grupal Campeona femenina Ordóñez Torre Maricarmen Con 5 puntos y medio de San José Maricarmen Ordóñez Pasamos al siguiente Campeón local Ribadulla Orillo Juan Manuel Con 6 puntos de Utrera Bien Bien y ahora pasamos a Sub-campeón Grupo de Cichico Ale Lobato Arenas Francisco De 5 puntos y medio de 5 puntos Mira para acá Para el centro Campeón en Miguel Ángel Barrera Caro Con 5 puntos y medio Perfecto y ahora vamos a la categoría general Tercer clasificado Tercer clasificado Ah, el veterano se me ha ido Pues se me ha ido Campeón veterano Ya se me ha olvidado al campeón veterano García García Manuel De Los Palacios 5 puntos y medio Manuel García Y ahora tercer clasificado De la general Para Ismael Ashammeari Puente 6 puntos y medio de Romana Ahora El campeón Gómez Dedo Roberto Palio Y el campeón Y el campeón Del segundo torneo Vigilero Ciudad Lucrera Para Bernabéu López Carlos Javier De Romana Y ahora por favor Todos los puñeados Se acerquen para hacer la foto Los puñeados por favor Todos los puñeados Muchas gracias por haber venido Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!